Música Acá está el drive, acá está la Marita 3. Acá tenemos un híbrido para uno. Estamos listos. Mito mejor que esto, no vaya. Música Creo que es un día único. La verdad que es como un sueño estar acá, poder pescar, aprender a pescar con mosca, con todos estos paisajes, con el volcán atrás. La verdad que es un día increíble. Más allá de si uno pesca o no, creo que eso es lo de menos. Agradecer a Neuquén y a Chapelco por la oportunidad que nos dieron, tanto a mí como a los otros más chicos después de pasar el día acá. Música Música Bueno, a mí me gusta pescar. Pesco mucho, pero esta fue la primera vez que hice por la escritura y bueno, espero que no sea la última, porque como te digo, me gustó mucho y a poco lo fui agarrando al subir, así que la última parte de la pesca fue más divertida que al comienzo. Música Música Increíble. Creo que no hay muchas palabras para describirlo. Impresionante el lugar. Música Siempre me ha interesado la pesca, pero en verdad nunca había tenido la oportunidad. había hecho con cañas normales y el año pasado vine para acá con Horacio y creo que él me pegó el bichito. Y me ha enseñado un par de cosas, pero esta es la primera vez real que puedo pescar, así que creo que voy a seguir dándolo. Música Llegué acá a Handicap 36, creo que me voy Handicap 20. Música Música Encima nos tocó un día espectacular con sol, sin viento, lo cual lo hace muy especial. Música Música Lo que me dio resultado es hacer un estilo swing, que se tira y deja que la corriente baje la mosca hacia prácticamente el lecho del río. Y ahí uno la empieza a traer y hay más chances de pasarle la mosca por el frente a las truchas. Música Ha estado buena la pesca, así que estamos muy contentos, la verdad. Música 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 Gracias por ver el video.